bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor continuando con los vídeos tutoriales de la app de ms s de la empresa de agua que está reemplazando a la gm s light o plus de sus app nosotros vamos a ver ahora en este pequeño tutorial cómo poder pasar o cómo dejar configurado o programado como se llame en su país de sd a hd esta es la versión la recién actualizada el año 2021 0 07 día 08 sea unos 23 días tiene la actualización que es lo que sucede nosotros vimos en el vídeo anterior cómo podemos es añadir el dispositivo al app ya sea un grabador una cámara pero por default o de fábrica me va a salir con una resolución baja lo que es la empresa de agua tiene maneja dos tipos de resolución baja y normal o alta como se le puede decir baja y alta cuando es baja normalmente el objetivo es ahorrar megas si estás de viaje y estás utilizando datos móviles y necesitas ahorrar megas puedes presionar el botón sd por default lo de fábrica la primera vez que lo ejecuta los vídeos lo vas a tener en baja calidad muchas veces los clientes me dicen no ingeniero configure y está y no se ve bien no se ve bien la imagen pero porque yo si está me precató y veo qué tipo de resolución o cómo está transmitiendo o recibiendo la resolución en este caso por default es sd sd significa baja resolución al presionar el botón el botón me va a pasar de sd a hd pero la idea es tener siempre en hd no estar a cada rato presionando el botón de sd pasando a hd como como lo configuro o como activo esa opción simplemente me voy en la parte superior derecha yo tengo la ruedita presiono en la rueda y me va a salir unas configuraciones nos enfocamos donde dice configuración de transmisión configuración de transmisión hacemos clic en configuración de transmisión y me dice sub recordemos aunque sea redundante que los la marca de agua maneja dos tipos de resolución o configuración de transmisión para ser exactos dos tipos de configuración de transmisión que es su email cuando es sub significa que es inferior que es baja entonces me dice pre visualización en tiempo de real eso significa las cámaras en formato online que estás viéndole en línea y la reproducción cuando necesites ver los videos hacia tres que pasó hacia ayer hace una hora hace dos horas está configurado por default lo de fábrica con baja resolución con resolución baja para poder es cambiar la resolución ya sea en previsión vista online o los videos anteriores son dos opciones le presionó primero y después le va a presionar reproducción presión en sub y él me dice revisión en tiempo real le pongo main main significa buena calidad entonces maneja dos tipos de transmisión de configuración sub y main le pongo main y yo ya veo que tanto en las dos opciones debo de colocarlo tanto en previsualización en tiempo real y en reproducción la opción mail entonces yo veo la próxima vez que yo ejecute las cámaras siempre me van a salir en formato ht espero que te haya gustado suscríbete al canal les comparto el link en la descripción donde están donde puedes encontrar vídeo tutoriales herramientas firmware que te pueden ayudar en tu grabador saludos guayaquil ecuador